¡L-U-L-I Luli Pampín! A la una toca la guitarra A las dos toca el acordeón A las tres toca el alfa A las cuatro toca el trombón Somos música en movimiento Notas que tocan a tiempo Cada hora un instrumento Toca, toca también tú A las cinco toca las maracas A las seis toca el piano A las siete toca la flauta A las ocho toca el fagot A las cinco toca las maracas A las seis toca el piano A las siete toca la flauta A las ocho toca el fagot Somos música en movimiento, notas que tocan a tiempo Cada hora un instrumento, toca, toca también tú A las nueve toca la trompeta, a las diez toca el tambor A las once toca la marimba, a las doce toca el saxofón A las nueve toca la trompeta, a las diez toca el tambor A las once toca la marimba, a las doce toca el saxofón Cuando la medianoche llega, la banda junta suena Cuando la medianoche llega, toca, toca también tú Somos música en movimiento, notas que tocan a tiempo Cada hora un instrumento, toca, toca también tú Cada hora un instrumento, toca, toca también tú Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer Llena de agua un vasito, al cepillo ponle dentífrico Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer Cepilla de agua un vasito, al cepillo ponle dentífrico Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer Cepillado, cepillado Adelante, atrás, de lado a lado, en círculos, en círculos Control Control Mmm Arriba A Mmm Abajo A Lengua Va Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer Con el agua un vasito, con el agua un vasito, tu dientes sanos por siempre estarán Así que ya aprendimos que, cepillarte muy fácil es Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer Cepillado Cepillado Adelante, atrás, de lado a lado En círculos, en círculos Control Mmm Arriba A Mmm Abajo A Lengua Va Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer Llena de agua un vasito, al cepillo ponle dentítrico Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer Con el agua y a enjuagar, tus dientes sanos por siempre estarán Así que ya aprendimos que, cepillarte muy fácil es Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer Entre las ruinas de un monasterio Miles de tumbas en el cementerio Miles de tumbas en el cementerio tubas Tumbas por aquí Tumba por allá Tumba, tumbas, tumbas Tumba, tumbas Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja, 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 ja El zombi verde sale bailando Brujas gritonas pasan volando Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja, 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 ja El hombre lobo sale bailando Un frío vampiro se ha transformado Uh, 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 uh Tumbas, 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 ja 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 Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, 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 ja 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 Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El motor del autobús hace rum 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 El motor del autobús hace rum 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 por la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish 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 Por la ciudad La bocina del autobús suena pip, 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 pip La bocina del autobús suena pip, pip, pip Por la ciudad El bebé en el autobús hace guá, guá, guá Guá, 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 guá El bebé en el autobús hace guap, guap, guap por la ciudad La mamá en el autobús dice shh, 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 shh La mamá en el autobús dice shh, 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 shh por la ciudad El chofer del autobús dice ticket por favor Ticket por favor, ticket por favor El chofer del autobús dice ticket por favor Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente en el autobús se sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el autobús se sube y baja Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Por la ciudad Por la ciudad Tengo dos manitos Cinco más cinco deditos Juntos suman diez Los vamos a prender Te los voy a presentar Menique, anular Corazón, el del medio Índice y pulgar Mis manos te saludan Yo las pongo a jugar Si se encuentran se besan Y se apartan para bailar Menique con menique Y a bailar Anular con anular Y a bailar Corazón con corazón Y a bailar También índice y pulgar Y a bailar Mis manos te saludan Yo las pongo a jugar Si se encuentran se besan Y se apartan para bailar Tengo dos manitos Cinco más cinco deditos Juntos suman diez Los vamos a prender Te los voy a presentar Menique, anular Corazón, el del medio Índice y pulgar Mis manos te saludan Yo las pongo a jugar Si se encuentran se besan Y se apartan para bailar Menique con menique Y a bailar Anular con anular Y a bailar Corazón con corazón Y a bailar También índice y pulgar Y a bailar Mis manos te saludan Yo las pongo a jugar Si se encuentran se besan Y se apartan para bailar Mis manos te saludan Yo las pongo a jugar Si se encuentran se besan Y se apartan para bailar Ahora que lo sabes Yo las mando a descansar Estar limpios y sanos Está en nuestras manos Moja, enjabona, frota y enjuaga Yo soy la bacteria, quiero darte mal de panza Yo soy la bacteria, quiero darte mal de panza Si no te lavas las manos, te daré mal de panza Yo soy la bacteria, quiero darte mal de panza Estar limpios y sanos, está en nuestras manos Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos Moja, enjabona, frota y enjuaga Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, sí Yo soy el virus, quiero darte mal de garganta Yo soy el virus, quiero darte mal de garganta Si no te lavas las manos, te daré mal de garganta Porque soy el virus, y te daré mal de garganta Estar limpios y sanos, está en nuestras manos Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos Moja, enjabona, frota y enjuaga Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, sí Pom, 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 pas, porom, pom, 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 pas Me lavo las manos con agua y jabón y mola un montón, ton, ton Yo soy el hongo, quiero que la piel te pique Yo soy el hongo, quiero que la piel te pique Si no te lavas las manos, haré que la piel te pique Yo soy el hongo, quiero que la piel te pique Estar limpios y sanos, está en nuestras manos Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos Moja, enjabona, frota y enjuaga Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, sí Somos los gérmenes, queremos que enfermes Somos los gérmenes, queremos que enfermes Si no te lavas las manos, haremos que te enfermes Somos los gérmenes, queremos que enfermes Estar limpios y sanos, está en nuestras manos Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos Moja, enjabona, frota y enjuaga Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, sí Pom, pom, pompas, porom, pom, 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 pompas Me lavo las manos con agua y jabón y mola un montón, ton, ton Están limpios y sanos, está en nuestras manos Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos Moja, enjabona, frota y enjuaga Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos Están limpios y sanos, está en nuestras manos Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos Moja, enjabona, frota y enjuaga Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, ¡sí! La bruja misteriosa cada año vuelve ansiosa En el día de Halloween va por muchos dulces, ¡ji! 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 La bruja misteriosa no da miedo, ella es golosa Un problema ahora tiene porque algo le duele Bruja, ¿te duelen los pies? ¡No! ¡ji! ¡ji! ¡Auch! Bruja, ¿te duelen las piernas? ¡No! ¡Auch! Bruja, ¿te duele la panza? ¡Sí! ¡Auch! La bruja misteriosa no da miedo, ella es golosa Dulces y chuches comió tantas que siente dolor de panza Bruja, bruja, ¿te duelen los brazos? ¡No! ¡Auch! ¡Auch! Bruja, ¿te duele la cabeza? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! Bruja, 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 ¿qué te duele? Bruja, bruja, ¿te duelen las muelas? ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Auch! La bruja misteriosa no da miedo, ella es golosa No se lavó nunca los dientes y dolor de muelas siente Bruja misteriosa Es normal que te duela la panza No podés comerte todos los dulces en un solo día Además, después de comer, siempre hay que lavarse los dientes Si no, te salen caries ¡Mmm! ¡Toda la razón! ¡Auch! ¡Hola, pequeños! ¿Les gusta la fruta? ¡A mí me encanta! Hay una cantidad enorme Con formas, colores y tamaños muy diferentes Tan deliciosas como nutritivas ¿Me ayudan a nombrarlas? Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano Coco, manzana, mora, dispero Leche, cereza, fresa, plátano, limón Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, rica, cuánto sabor Vibras y vitaminas encontrarás Dale una mordida, fuerte te hará Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, buena, disfruto yo Siempre conmigo en la mesa al desayunar O dentro de la cesta al merendar Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano, coco, mantén Ana, mora, mistero, lichy, cereza, fresa, plátano, limón, maracuyá, aguacate, sandía, ciruela, pitaya, mandarina, durazno, papaya, higo, granada, amaricoque, membrillo, tamarindo, corazón de melón, corazón. La gallina puso unos huevitos, les dio calor, ya se escuchan los ruiditos, pica, pica, pica el cascarón, nacieron pollitos del color de sol. Pio, 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 p mamá, pero el pollotito se va más allá, como no hizo caso, un hoyo se cayó. Pío, 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 mami que miedo, cuando el pollito se veía hundido, Mami, mami ayuda, no puedo solito, venga que si puedes, hijo inténtalo. Vito fue valiente, de un salto salió. Pío, 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 pí. Toto el pollito de su hermano no aprendió Corrió tan tan lejos que de más se alejó Ya no había nadie a su alrededor La ruta de vuelta él no encontró Cuando el pollito se creía perdido Recordó el valor de su hermanito Tito Se tranquilizó una solución pensó Siguiendo sus pisadas a casa volvió Tito come, come trigo y maíz Para ser muy grande se siente feliz Toto come, come trigo y maíz Para ser muy fuerte se siente feliz Junto a su familia se siente feliz Pio 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 pi Aquí una banda musical por un día excepcional Que a los abuelos tocará Música, música, música ya Inventaré una linda canción Que tocaremos con el trombón Siguiendo a tiempo con las manitos Para que bailen los abuelitos Y el tambor con su fuerte ruido Del contrabajo se siente el sonido Con la guitarra y la trompeta Será una banda realmente perfecta Aquí una banda musical Por un día excepcional Que a los abuelos tocará Música, música, música ya Con esta banda tan destartalada Que en todos lados se siente aclamada Les cantaremos a los abuelos De corazón cuanto los queremos Aquí una banda musical Por un día excepcional Que a los abuelos tocará Música, música, música ya Aquí una banda musical Por un día excepcional Que a los abuelos tocará Música, música, música ya Camino en Halloween No sé qué encontraré Oigo muchos ruidos Monstruos descubriré Shhh, oigo, oigo Un fantasma Vuelo como el 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 fantasma ¡Una bruja! Río como la brujita, la brujita Vuelo como el fantasma, el fantasma Camino en Halloween No sé qué encontraré Oigo muchos ruidos Monstruos descubriré ¡Shh! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Un vampiro! Muerdo como el vampiro, el vampiro Río como la brujita, la brujita Vuelo como el fantasma, el fantasma ¡Uh! Camino en Halloween No sé qué encontraré Oigo muchos ruidos Monstruos descubriré ¡Shh! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Un hombre lobo! Aullo como el hombre lobo, el hombre lobo ¡Uh! Muerdo como el vampiro, el vampiro Río como la brujita, la brujita ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Un esqueleto! Ando como el esqueleto, el esqueleto Aullo como el hombre lobo, el hombre lobo Muerdo como el vampiro, el vampiro Río como la brujita, la brujita Vuelo como el fantasma, el fantasma Ando como el esqueleto, el esqueleto Aullo como el hombre lobo, el hombre lobo Muerdo como el vampiro, el vampiro Río como la brujita, la brujita Vuelo como el fantasma, el fantasma Mateo, ¿te gusta la manzana? A Mateo le gusta la manzana A Mateo le gusta la manzana A Mateo le gusta la manzana Y a mí la manzana me gusta también Mateo, ¿te gusta la cereza? A Mateo le gusta la cereza A Mateo le gusta la cereza A Mateo le gusta la cereza Y a mí la cereza me gusta también Mateo, ¿te gusta la sandía? A Mateo le gusta la sandía A Mateo le gusta la sandía A Mateo le gusta la sandía Y a mí la sandía me gusta también Mateo, ¿te gusta la papaya? A Mateo le gusta la papaya A Mateo le gusta la papaya A Mateo le gusta la papaya y a mí la papaya me gusta también Mateo, ¿te gusta la granada? A Mateo le gusta la granada A Mateo le gusta la granada A Mateo le gusta la granada y a mí la granada me gusta también Mateo, ¿te gusta la guayaba? A Mateo le gusta la guayaba A Mateo le gusta la guayaba A Mateo le gusta la guayaba y a mí la guayaba me gusta también A Mateo le gusta cada fruta A Mateo le gusta cada fruta A Mateo le gusta cada fruta y a mí cada fruta me gusta también A Mateo le gusta cada fruta y a mí cada fruta me gusta también Mmm Pumba, pumba, solda de colores Pumba, pumba, juega entre las flores Pumba, pumba, ruedas sobre el prado Pumba, pumba, desencadenado Sol amarillo, calor me da tu brillo Sol amarillo, color me da tu brillo Sol amarillo, calor me da tu brillo Sol amarillo, color me da tu brillo Pumba, 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 subete al columpio Pumba, pumba, y juguemos juntos Pumba, pumba, llega, llega al cielo Pumba, pumba, baja, baja al suelo Sol amarillo, calor me da tu brillo Sol amarillo, color me da tu brillo Sol amarillo, calor me da tu brillo Sol amarillo, color me da tu brillo Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Sol amarillo, calor me da tu brillo Sol amarillo, color me da tu brillo Sol amarillo, calor me da tu brillo Sol amarillo, color me da tu brillo Bailamos disfrazados, llegó el carnaval Estén todos preparados para disfrutar Toca el cielo y la tierra, tu cuerpo a moverse comienza De los pies hasta la cabeza, salta, baila, disfruta la fiesta ¡Ay, qué alegría! Samba batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Cosquilla en la panza Bailamos disfrazados, llegó el carnaval Estén todos preparados para disfrutar Toca el cielo y la tierra, tu cuerpo a moverse comienza De los pies hasta la cabeza, salta, baila, disfruta la fiesta ¡Ay, qué alegría! Samba batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Cosquilla en la panza ¡Que bailen, que muevan en carnaval! ¡Que bailen, que muevan en todo el lugar! ¡Que bailen, que muevan en carnaval! ¡Que bailen, que muevan en todo el lugar! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! Zamba batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Cosquilla en la panza ¡Hola, pequeños! Vamos a divertirnos con el juego de la ronda salto Imitando los saltos de nuestros amigos ¡Ya lo conocen! Ronda, ronda, salta montes Cuatro saltos en el monte ¡Oh, oh, oh, oh! Cuatro saltos en el monte Ronda, ronda del canguro Con tres saltos, salta el muro ¡Oh, oh, oh! Con tres saltos, salta el muro Ronda, ronda de la rana Con dos saltos, ¡qué lejana! ¡Oh, oh, oh! Con dos saltos, ¡qué lejana! Ronda, ronda el pequeñín Salta desde el trampolín ¡Splash! Ronda, ronda, salta montes Cuatro saltos en el monte ¡Oh, oh, oh, oh! Cuatro saltos en el monte Ronda, ronda del canguro Con tres saltos, salta el muro ¡Oh, oh, oh! Con tres saltos, salta el muro Ronda, ronda de la rana Con dos saltos, ¡qué lejana! ¡Oh, oh, oh! Con dos saltos, ¡qué lejana! Ronda, ronda el pequeñín Salta desde el trampolín ¡Splash! 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 Bendito sea, bendito sea A la nanita, nanananita, nanananita Ey, mi niño tiene sueño Bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre Clara y sonora Ruiseñor que en la selva Cantando llora Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, nanana, nanita Ey, a la nanita, nanananita Nanananita, ey, a Mi niño tiene sueño Bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre Clara y sonora Ruiseñor que en la selva Cantando llora Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, nanananita, ey, a Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, nanana, nanita, ey, a A la nanita, nanananita, nanananita, ey, a Mi niño tiene sueño Bendito sea, bendito sea Arrorro mi niña Arrorro mi niña Arrorro pedazo de mi corazón Esta niña linda se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Esta niña linda que nació de noche Quiere que la lleven a pasear en coche Esta niña linda ya quiere dormir Cierra los ojitos y los vuelve a abrir Arrorro mi niña, arrorro mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete pedazo de mi corazón La jirafa caramelo Nunca come por el suelo Ni en la mesa ni en la cama Con la lengua envuelve ramas Y arranca acá la hoja del baobá 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 Si levanta su cabeza A comer arriba empieza Ni siquiera empinada Come nube azucarada Y arranca acá la hoja del baobá Y arranca acá la hoja del baobá Y arranca acá la hoja del baobá Y arranca acá, la hoja del baobab Cuello largo buen sistema Para conseguir la cena Animales pequeñines Comen hierba en los jardines Y arranca acá, la hoja del baobab 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 Un vampiro con una capa negra Pronto te asustará Un fantasma con su manta blanca Pronto te asustará Solo la más fuerte Solo el más valiente Aguantará aquí Ay, qué miedo da Te aterrorizará Bien, es Halloween Bien, es Halloween Un esqueleto Moviendo los huesos Un fantasma con su manta blanca 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 Te aterrorizará Bien, es Halloween ¡Uh! 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 Juguemos con el baile del macaco Empieza divertido con un salto Mano que se rasca la cabeza Mano que se cuelga con firmeza Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Una mueca muy rara, exagerada Convierte en un macaco cuerpo y cara Mano que se rasca las axilas Mano que se rasca la barriga Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Ella es única Ella es perfecta Ella es guerrera Es mi orgullo Ella es mi madre Te amo mamá Te amo mamá, mamita, mami Te amo, no hay otra igual a vos Eres bonita mamá, mamita Te amo con todo el corazón Gracias por sanar mis heridas Tus mimos me protegerán Por espantar mis pesadillas Tus abrazos son el mejor lugar Te amo mamá, mamita, mami Te amo, no hay otra igual a vos Eres ejemplo mamá, mamita Te amo con todo el corazón Gracias por tu amor verdadero Por mis sueños alentar Tu corazón el más sincero Tu apoyo, tu apoyo, amor incondicional Te amo mamá, mamita, mami Te amo, no hay otra igual a vos Eres bonita, mamá, mamita, mami Eres bonita, mamita, mamita, mami Te amo, mamita, mami Te amo, mamita, mami, te amo Te amo con todo el corazón Gracias por tu amor verdadero Por mis sueños alentar Por mis sueños alentar Tu corazón el más sincero Tu apoyo, amor incondicional Gracias por sanar mis heridas Tus mimos me protegerán Por espantar mis pesadillas Tus abrazos son el mejor lugar Te amo mamá, mamita, mami Te amo, no hay otra igual a vos Arrorro mi niño Arrorro mi sol Arrorro pedazo De mi corazón Este niño lindo Se quiere dormir Y el pícaro sueño No quiere venir Este niño lindo Que nació de noche Quiere que lo lleven A pasear en coche Este niño lindo Ya quiere dormir Ya quiere dormir Cierra los ojitos Y los vuelve a abrir Arrorro mi niño Arrorro mi niño Arrorro mi sol Duérmete pedazo De mi corazón Duérmete pedazo Duérmete pedazo De mi corazón De mi corazón Quiero ir Quiero avanzar Pero me quedo en el lugar Quiero avanzar, pero me quedo en el lugar ¡Bien! Hay unos días que me siento bien, pero muy bien Me siento fuerte y corro lejos como un tren Me siento fuerte y corro lejos como un tren ¡Mal! Hay unos días que me siento mal, pero muy mal Quiero avanzar, pero me quedo en el lugar Quiero avanzar, pero me quedo en el lugar ¡Bien! Me siento bien, me siento mal Me siento bien, me siento mal Me siento fuerte como un tren Estrellita, ¿dónde irás? En la noche brillarás Te veré al descansar Tu luz me iluminará Cuando vaya a dormir Yo voy a pensar en ti Mis ojos se cerrarán Así el sueño llegará Estrellita, ¿dónde irás? En la noche brillarás Te veré al descansar Tu luz me iluminará Cuando vaya a dormir Yo voy a pensar en ti Mis ojos se cerrarán Así el sueño llegará Estrellita, ¿dónde irás? En la noche brillarás Te veré al descansar Tu luz me iluminará Tu luz me iluminará Cuando vaya a dormir Yo voy a pensar en ti Mis ojos se cerrarán Así el sueño llegará Así el sueño llegará ¡Hola pequeños! ¿Saben qué son los sentidos? Los sentidos son el medio que nos permite conocer el mundo que nos rodea Vamos a aprender los cinco sentidos Vamos a aprender los cinco sentidos Puso, visto, visto al pato, tacto y oído Con la nariz Con la nariz huelo la fragancia de las flores Con la boca disfruto de todos los sabores Con los ojos veo del mundo los colores Con los oídos escucho melodías y canciones Y con las manos toco, siento, aplaudo y saludo Vamos a aprender los cinco sentidos Vamos a aprender los cinco sentidos Gusto, visto al pato, tacto y oído El olfato es Para oír Y el gusto es Para saborar La vista es Para ver Los oídos son Para escuchar Y el tacto Para sentir Vamos a aprender los cinco sentidos Vamos a aprender los cinco sentidos Gusto, visto al pato, tacto y oído Con la nariz huelo la fragancia de las flores Con la boca disfruto de todos los sabores Con los ojos veo del mundo los colores Con los oídos escucho melodías y canciones Y con las manos toco, siento, aplaudo y saludo Vamos a aprender los cinco sentidos Vamos a aprender los cinco sentidos Gusto, visto al pato, tacto y oído Vamos a aprender los cinco sentidos Pequeños Pequeños Vamos a cantar, bailar, jugar Como bien dice la letra de esta canción Cuando la música no suene Congelado vas a estar Así que elige la postura que más te guste Y quédate muy quieto Si te mueves, perdiste Te tienes que retirar Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena Congelado vas a estar Y si te amenazas un poco Te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve la cabeza y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve la cabeza y no pares de bailar Congelado Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena Congelado vas a estar Y si te amenazas un poco Te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve bien los brazos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien los brazos y no pares de bailar Congelado Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena Congelado vas a estar Y si te amenazas un poco Te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve bien las piernas y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien las piernas y no pares de bailar Congelado Atención Cada vez va a ser más complicado Se va a parar cuando menos se lo esperen ¡Vamos! Mueve, 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 mueve Mueve bien las manos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien las manos y no pares de bailar Congelado Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena Congelado vas a estar Y si te amenazas un poco Te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve los piecitos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve los piecitos y no pares de bailar Congelado Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena Congelado vas a estar Y si te amenazas un poco Te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve la cintura y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve la cintura y no pares de bailar Congelado El girasol flor amarilla Con su cabeza redondita Se gira para ver el sol Es tan feliz el girasol Naturalmente cuando llueve El girasol nunca se mueve La lluvia lo pone en remojo Acariciándole los ojos Hay sol y el campo, todo está bailando Contento porque el sol lo está besando Hay sol y el campo, todo está bailando Contento porque el sol lo está besando Con corazón de niño festejado El girasol flor amarilla Con su cabeza redondita Se gira para ver el sol Es tan feliz el girasol Naturalmente cuando llueve El girasol nunca se mueve La lluvia lo pone en remojo La lluvia lo pone en remojo Acariciándole los ojos Hay sol y el girasol Hay sol y el campo, todo está bailando Contento porque el sol lo está besando Hay sol y el campo, todo está bailando Contento porque el sol lo está besando Con corazón de niño festejado Con corazón de niño festejado ¡Qué fiesta! Aquí estamos para festejar un día muy especial Es el día de tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! Pide un deseo, tienes un año más ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! Pide un deseo y es tu día especial Que pidan deseo, que pidan deseo Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Pide un deseo, tienes un año más Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Pide un deseo, es tu día especial Que sople la vela Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Pide un deseo, tienes un año más Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Pide un deseo, es tu día especial Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Pide un deseo, tienes un año más Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Pide un deseo, es tu día especial Que sople la vela Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Pide un deseo, tienes un día especial Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños 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 Duerme mi vida, no tengas temor, mamá te va a buscar un ruiseñor. Si su canto no te suena placentero, mamá te moverá un sonajero. Y si el sonajero no suena bien, mamá te mecerá en un vaivén. Y si te cansas de la chuchón, mamá te va a buscar un acordeón. Cuando el acordeón ya nos escuche, papá te traerá un perrito de peluche. Y si el perrito no sabe ladrar, un carro y un chupete, papá te va a buscar. Y si no quieres ni el carro ni el chupete, papá te va a traer un lindo juguete. Duérmete pequeño, no tengas temor, que mamá te canta una nana con amor. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de pisar, si tú tienes muchas ganas de pisar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de pisar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Si tú tienes muchas ganas de rodar, si tú tienes muchas ganas de rodar. Si tú tienes muchas ganas de besar, si tú tienes muchas ganas de besar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de besar. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, de pisar, de reír, de gritar, de rodar, de besar. ¿Te gustó este video? Dale al like y si querés ver más, ¡suscribite! Puedes encontrar mi música también en todas las plataformas digitales. Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com. ¡Vamos a compartir juntos!